Yo soy María Laura Espinas, soy Karina Cavallo, soy docente ingresante 2016. Mi nombre es Virginia, yo me dedico al área de redacción, hace bastantes años que estoy en la facultad. Con respecto a la Universidad de Palermo, la verdad que yo la recomiendo, se lo digo a mis alumnos y se lo digo a la gente que conozco, porque para mí estar acá es transitar una experiencia nueva. Recomendaría a la Universidad de Palermo por la innovación, por la creatividad y por el aprender haciendo. A mí me divierte mucho la facultad por el sistema que tiene de aula-taller. Mi nombre es Javier Furman Pons. Realmente con la libertad con la que podemos expresar contenidos y direccionar la actividad que hacemos ejecutar a los alumnos, esto es algo que no se da en cualquier casa de estudios, esto es lo que yo principalmente valoro de UP. La creatividad con la que podemos trabajar los docentes, armar la currícula, llevar adelante el cuatrimestre y toda la serie de eventos, de sorteos, de conexiones latinoamericanas e internacionales que tiene sobre todo la universidad y en particular la Facultad de Diseño y Comunicación. Mi nombre es Tenia Rapoport, doy Diseño de Imagen y Sonido 1. Dentro de la dinámica de trabajo me parece que lo interesante es que los chicos se lleven la posibilidad de construir criterios propios. Y en esa dinámica es que surgen los mejores trabajos y se divierten todos juntos, nos divertimos todos juntos. Soy Verónica Tallarico, licenciada en Relaciones Públicas. Toda la actividad que hay en la universidad, que es tantísima y no creo que pase en todas, de hecho no me consta que pase en otras. Así que justamente siendo Diseño, Comunicación, carreras que son más bien expansivas, la Facultad les da la posibilidad de expanderse ya desde la formación propia.